Hola reposteros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una deliciosa tarta sin horno de Kinder Bueno. Esta tarta además de estar súper rica y cremosa, es muy fácil de hacer y no necesitamos horno para prepararla. Además lo que más me gusta es que en su interior vamos a encontrar trocitos de barquillo y de Kinder Bueno. Y para la base vamos a necesitar 200 gramos de galleta tipo María, 10 barquillos y 100 gramos de mantequilla. Y para el relleno vamos a necesitar 550 gramos de queso crema, 60 gramos de azúcar glass, 2 sobres de azúcar vainillado, 125 gramos de chocolate con leche, 125 gramos de chocolate blanco, una cucharada de pasta de avellana italiana opcional, 350 mililitros de nata para montar 35% materia grasa, 10 barquillos y 2 barritas de Kinder Bueno. Para preparar la tarta comenzamos poniendo en una bolsita tipo Zitz las galletas María, que también podéis sustituir por galletas tipo Digestive o por otras que os gusten más, junto con los barquillos. Y las vamos a machacar muy bien con ayuda de un rodillo hasta que queden bien finitas. Cuando estén listas las reservamos en un bol y vamos a llevar la mantequilla al microondas hasta que esté fundida. Seguidamente se lo añadimos a las galletas y lo mezclamos muy bien, hasta que nos quede una textura que al aplastarla se quede lisa y compacta. Ahora voy a coger mi molde que en este caso es de silicona y es desmontable y tiene 23 centímetros de diámetro. Ponemos las galletas en el interior del molde y con ayuda de una lengua repostera o de un vaso vamos a ir aplastándolas para que quede bien compacta y nos quede una capa uniforme. Y cuando lo tengamos listo nos lo llevamos al congelador mientras que preparamos el relleno. Para el relleno vamos a fundir tanto el chocolate con leche como el chocolate blanco en el microondas a intervalos cortos de tiempo y removiendo cada vez para que no se nos queme. Cuando lo tengamos ya listo lo vamos a reservar a un lado. Por otro lado en el bol de la batidora vamos a poner el queso crema junto con el azúcar glas y el azúcar vainillado y lo vamos a batir unos segundos. Disculparme ya que no sale el paso en el que añado la pasta de avellana porque creía que lo había puesto a grabar pero luego me di cuenta de que no. Seguidamente cuando el chocolate haya perdido un poquito de temperatura se lo vamos a añadir a la mezcla. Y lo batimos de nuevo hasta que esté completamente integrado. Paramos de batir y arrebañamos muy bien el fondo del bol para que se integre todo perfectamente. Seguidamente mientras seguimos batiendo vamos a añadir la nata poco a poco que debe de estar bien fría. Y lo vamos a batir durante unos segundos hasta que se monte un poquito. Tenemos que tener cuidado de no batir en exceso ya que no queremos que nos quede una mezcla muy dura. Y tampoco queremos que se nos corte la nata. Cuando tengamos una textura como esta ya lo tenemos listo. Como veis queda súper cremoso y os aseguro que el sabor está delicioso. Seguidamente le vamos a añadir los Kinder Bueno troceados y los barquillos. Y lo vamos a mezclar muy bien para que se repartan por toda la mezcla. Una vez lo tengamos listo sacamos el molde del congelador y vamos a poner la mezcla en el interior. Tenemos que repartirla muy bien ya que es una mezcla densa. Y si no no va a llegar bien a las paredes y si nos pueden quedar huecos sin rellenar. Para ello yo me ayudo con la lengua repostera y lo voy llevando bien hacia todos los lados del molde. Y por último para que nos quede una superficie bien lisita con una espátula pequeña yo me estoy ayudando para alisarlo por completo. Una vez la tengamos lista nos la vamos a llevar a la nevera un mínimo de 6 horas. O de un día para otro para que así coja consistencia. Justo antes de decorarla vamos a fundir en el microondas 50 gramos de chocolate blanco y 50 gramos de chocolate negro. Como siempre a intervalos cortos de tiempo y removiendo cada vez para que no se nos queme el chocolate. Para desmoldar la tarta os aconsejo que con ayuda de una espátula mojada en un poquito de agua la vayáis pasando por todo el borde del molde. Para así no romper la parte exterior y que nos quede luego más bonito. Cuando la tengamos desmoldada le voy a poner unos trocitos de kinder bueno alrededor como veis en la imagen. Así de esta manera diferenciaremos las porciones. Y por último para dar un toque todavía más irresistible he puesto el chocolate en unos canutillos que he hecho con papel vegetal. Y los voy a poner en forma de zig zag por encima de la tarta como veis en la imagen. Y ya tenemos nuestra tarta lista. Como veis queda súper bonita y os aseguro que el sabor es delicioso. Os voy a cortar un trocito para que veáis lo cremosa que está. Os aconsejo que la conservéis en la nevera y que os la comáis bien fresquita. Como veis tiene una pinta irresistible y queda súper cremosa. Y tiene un sabor delicioso a kinder bueno os lo aseguro. Tenéis que probarla. Y bueno si os ha gustado el vídeo os invito a que os suscribáis a mi canal y que le deis a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.